Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Mira nada más, empezando a celebrar el cumpleaños del productor Juan Galicia. Bienvenido a la vejez. Bueno, empezando a celebrar ya desde hoy el cumpleaños de nuestro productor. Contamos a las tres cuantas de que se acabe. Una, dos, tres. ¡Ah, bárbaro! Julio, cuídete. ¿Verdad? Bueno. Ah, no, que sí, sí, sí. Para el cumpleaños de nuestro querido Juan Galicia es el domingo, pero nuestro amigo Juanito es de aquí, digo Julio Castillo, pues como él trabaja el fin de semana, dijo que se lo quería empezar a celebrar desde hoy. Así que, Julio Castillo. ¿Hacen vivo, viejo? Bueno, pues, Juancho, feliz cumpleaños, desde ahorita te lo adelantamos y espero que te lo sigas pasando bien. Bueno, sí, ya lo escucharon. Como el cumpleaños de Juanito es el domingo, pero Julio, pues, obviamente no tiene tiempo y le quiso celebrar su cumpleaños desde hoy en el Ranchero Restaurant. Venimos acá con Juanito para empezar a celebrar ya desde hoy jueves, mañana viernes, luego llega sábado, llega domingo y la fiesta se va a seguir. Juanito, ¿qué quieres decir aquí a la gente que está mirando, viejo? Estás empezando a celebrar, ¿no? No, empezamos a celebrar. Todavía es un poco temporal, pero ya estamos celebrando. Eso, y era nada más. Ya está empezando, está empezando a celebrar. Ahora va la mordida, Juancho. Vamos, cuéntale la de tres para la mordida. No, 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 queremos comer. Sí, no te pases el ángel. No hay mordida. Toma la fresa, cómetela. Dicen por acá, Iván Ponce Villegas, queremos paser. No, no, queremos comer, toma la fresa, cómetela. ¿Sí o no? Me lo muerda, me lo muerda. Contamos a las tres, Juanito. Vamos, a la una, a las dos, a las dos, a las dos y a las tres. Vamos. ¡Ah! No te pases. No, mano, no. Eso no se hace. Gacho, gacho, gacho. Dice Rubén. No, Rubén. La sorpresa se la tenía Julio Castillo. A él reclámale que no avisó. Solo nos dijo, nos vemos en el ranchero. Pues ahora pues, nosotros venimos de Manhattan. Dice Racer y Centeno, happy birthday. Que empiecen a celebrar ya. Aguas con el... ¿Qué dice? Jejeje. Ay, 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 ay. ¿Qué vamos, Juancito? Pártelo pues. Que cantaba, barré dame. Ángela González dice, felicidades Juanito por su cumple. Queremos pastel, 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 pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Y empezamos a celebrar el cumpleaños de Juanito. Es hasta el... El, el, el domingo. Publicidades, el Puma dice. Julio Castillo, su publicidad es el Puma, dice. Juanito, ¿cuándo es tu mero cumpleaños? Domingo, ¿verdad? Pero desde ahí empieza la fiesta. ¿Cuántos años cumpleaños Juanito? Misael. Misael dice por acá, happy birthday. Bueno, nos encontramos en el ranchero. El lugar de... Donde visita uno para todos los cumples acá. Y para pasarla rico y sabroso. ¿Eh? Pártelo pues, por ahí te traen el cuchillo. Alfredo López, la voz de Puebla. ¿Qué obol hermano? ¿Cómo andamos Alfredito? Viejo, ¿cuándo vienes a Nueva York? Para que visite los estudios de Radio Iniciador acá. En la mera capital del mundo. Alfredo López. La mesa de cortar. Por acá vamos a ver, dice. Happy birthday, Big Boss. Saca el... Dice, saca el bizcocho eterno ahorita. O sea, el pastel pues. Vamos a ver por acá. Se lo vamos a toda la raza, a toda la gente. Bueno, por acá vamos a ver. Alex. ¿Qué es? Grupo Ginsu. ¿Cómo andamos viejo? Saludos por ahí también. Mónica Flores, feliz cumpleaños Juanito. Dice, happy birthday Juan. Sánchez. Dice por acá Rubén, evolución azteca. Llegaron los... Space One. Cuidado. Órale. Llegaron los espías. Los espías. Cuidado. 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 Bueno, quien hizo esta sorpresa fue Julio Castillo. Julio Castillo fue el que dio esta sorpresota por acá al viejón. Este es el mío, ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues así. Es la mesa. La verdad. Bueno, por acá vamos a ver. Dice Irene. Vamos a ver Irene por acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Arcelio Ortiz por acá. Dice felicidades Juan. Un abrazo desde Houston. Arcelio Ortiz. Gracias por aquí Arcelio. Por acá se cumplan muchos años más. Bendiciones Aracer y Centeno. Que ole. Por acá vamos a ver Irene. ¿Qué dice Irene por acá? Muchas felicidades por su adelantado Juanito. Muchas bendiciones y cumplan muchos años más. Dice Osea el Puma. Ya sabe, Julio Castillo. Saludos desde Pasey New Jersey. Feliz cumple Ana Morales Álvarez. Arre. Por acá Goya. Invitan al pastel. Dice que ole Goya. ¿Cómo andamos Coyita? Saludos. El Angelito. Jesse Baizán. Saludos. Mira. Hay a Juanito que le están adelantando ya desde hoy el. El cumpleaños pues era nada más. Bárbaro. Guancho. Dice. ¿Quién le dedicó la de Topoyillo? ¿Quién sabe? Vamos a ver quién anda por acá. Lázaro. ¿Qué hubo Lázaro? Mónica dice. ¿A dónde va a ser la celebración? ¿No Marcos? Pues no sabemos todavía. ¿Qué pasa? Manzanita dulce. Manzanita. ¿Tú estás haciendo programa? Manzanita. Ya saliste del aire. Saludos a todos. Marquitos y muy buenas noches Que se la pase y muchas gracias Tony Santos, Diego, ¿cómo andamos? Feliz cumpleaños Imitador por acá dice ¿Dónde le van a romper la piñata? Juanito, Juanito, ¿qué dónde te van a romper la piñata? Seguro por Pensilvania Porque vamos a dar por Pensilvania Al García le va a romper la piñata por allá Lisbeth Martínez Flores, hola, ¿cómo estás? Guapa, provecho chicos, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Miguel, San Miguel Snack Mi more San Miguel, ¿qué ovole? ¿Cómo andamos? Saludos Un día de estos voy a visitar a mi more San Miguel Snack Voy a dar de vuelta por allá, por New Jersey Hay que ir a traer las cocadas Las famosas cocadas de mi more San Miguel Snack Las ricuras allá Por acá dice saludos desde Saludos, 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 buenas noches Desde Queens, felicidades al cumpleañero Juanito Tú no puedes comer pastel porque estás a dieta Mejor me lo pasas a dejar, dice Manzanita Usted Mi deliciosa también está a dieta Ups Ok, de acuerdo Saludos Marquín por acá A Reli Flores, Hernández, hola Ni modos Manzanita, te dijeron que también estás a dieta Xochitl Allende Felicidades, dice Felicidades anticipados Juanito todavía Virgen en dieta Ok Mejor que se lo coma El sonrisa es colgate, dice eso Ok, Goya, de acuerdo Paso por usted En la micro Ok Ese Rubén Eres malo Rubén No te hinches Manzanita, dice Estamos en el ranchero, miren En eso estamos viejo En eso estamos Bueno, que pase una feliz noche Solo un poquito para Para ver que a Juanito ya le empiezan a celebrar sus Sus 25 años Así que saludos a todos Bye, bye Cuídense Bendiciones, los ligera Que anden, eh Pórtese bien Echen ni ganas Mañana viernes Mañana nos vamos También de fiesta Con Ángel Manuel A su cumpleaños Y Ángel Manuel Va a estar bueno también la pachanga, eh Dice por acá Vamos a ver por acá Dice buenas noches Hola Yulina Bravo Hola Manzanita ¿Qué pasó? Evolución Yo no me llevo así Yo siempre te respeto Pues Dice Cuídense mucho Saludos muchachones Imitador del Víctor A ver cuando vienas a John Que es luego Eduardo Laureano Llegó Con El Sello Perrón Sonido Zodiaco Arroz O más mole Desde Junkers Eso Uy Dice Ya se Ya se Enferme Toda la manzanita Si pues Saludos familia Cuídense Que pasen buenas noches Bye bye A descansar Chaito 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 Chikamu mañana Chikamu mañana Chikamu mañana Chikamu mañana